El otro día estaba yo con un novio en la oficina y vimos que tenía un pequeño fallo, una ficha. Y salí y se lo comenté a Víctor. Y a la vuelta me dice aquel novio, menuda bronca que le ha metido usted. Y yo me quedé como asombrado, ¿bronca? Desde luego no era mi intención. Y caí en la cuenta que los de Aragón a veces decimos las cosas muy fuertes. Hablan de que nos falta un poco de mano diplomática. Qué importante es el arte de la amabilidad. Qué importante es saber decir las cosas con delicadeza, con corrección, con un por favor. Con esa delicadeza y esa corrección que viven tan extremadamente, sobre todo en países como Colombia. ¿Tendría la amabilidad de responderme dónde está? O perdone que le moleste. Pues hay un libro que te recomiendo, ya solo por el título, es muy bueno, que dice El poder oculto de la amabilidad. ¿Cuánto podemos por eso? Y aprovecho esto para pedir perdón. Porque muchas veces me habrá salido la vena aragonesa y os habré dicho las cosas pensando que eran con delicadeza y habrá parecido que era una bronca. Perdonadme, pero esto he hecho de esa pasta. Voy a procurar enmendarlo. Con vuestra ayuda, con la gracia divina, a ver si cada día somos más amables. Que se os bendiga, un saludo muy fuerte y hasta la próxima. Chao.